Sobre las 11 de la mañana, en el municipio de San Vicente del Caguán, en un área conocida como Los Muñecos, se atentó gravemente contra la integridad de dos compañeros nuestros de la Policía Nacional, el patrullero Kevin Guevara y el patrullero Víctor Rojas. En esa zona del país delinquen dos estructuras narcotraficantes de lo que eran las FARC, una de ellas el Gabor 40 y la otra conocida como la Miller Perdomo. La Policía Nacional ha capturado a integrantes de esa estructura narcotraficantes, conocida como Cipriano y el otro Maneto, responsables de delitos de narcotráfico en esa zona del país. Condolencias a la familia, pero el compromiso de la Policía Nacional a partir de este momento, con la conformación de un equipo especial para la captura de los autores materiales de este atentado contra nuestros compañeros. La Policía Nacional ofrece hasta 100 millones de pesos a quien nos brinda información por la captura de los responsables materiales de este hecho. Uno de los cabecillas de estas estructuras es conocido como Calarcá, es uno de los sujetos narcotraficantes más buscados por la Policía Nacional. Con toda seguridad vamos a llegar a él para llevarlo a la justicia. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!